Yo me quedo acá, yo me quedo acá Ah, Santi, ¿qué haces? Che, anda bien el pibe de Schneider. Se entienden ustedes, ¿no? ¿Bien? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara, nene? Es que le acabo de proponer al ejemplar de Imanol un negocio para levantar más guita para el club. ¿Qué? ¿Qué? Y se me hizo el lotario, se me hizo el lotario. Le dije que levante apuestas, el único que sabe hacer. No, ¿cómo le vas a pedir eso? ¿Por qué no? Vas a salir como un león levantando puesta por todo el barrio, vamos a terminar en cana nosotros. Sí, en cana vamos a terminar, muy posiblemente vamos a terminar en cana, pero no por lo que vos estás pensando. ¿Por qué el señor no va a denunciar? ¿Qué no va a denunciar? Sí, le tiene alergia a la policía. Bueno, seguro. Da la vuelta a manzano. ¿Cómo seguro? Seguro dice que me va a denunciar que es tan mal que yo utilice mis poderes para ganar a los pobres Ponja. No, pero que... Ah, pero que él está al tanto de tu nuevo estado. No, no, él no sabe que soy un enanito verde, pero piensa que soy una especie de superhéroe y con eso basta para que nos manden cana. No, pero hay que pararlo. Por supuesto que sí. Vení, 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 vení. Hiciste muy bien. Todo lo que hiciste con Imanol estuvo perfecto, porque si logramos que Vero realmente se enamore de él, vamos a lograr que Venus entonces no se comprometa con la situación. Igual estuve hablando con Venus y me dijo que lo odia, Imanol. Sí, ella dice, ahora dentro de dos horas no sabemos qué es lo que puede llegar a hacer. ¿Qué pasa? ¿Estás dudando? ¿Comés o no comés? No, no sé, es que tengo como el estómago revuelto. No sé qué me pasa. Pero puede serlo. Es que qué imperfectos que son los seres humanos, Dios mío. Porque no hay un solo día que puedan decir, me siento bien, me siento bien. ¿Qué, qué, qué? Bueno, no digas eso, Hermes. ¿Sabés por qué decís todo eso? Porque sos demasiado frío vos. ¿Yo frío? Sí, frío. Y mejor me voy a llevar el desayuno a Venus porque se debe estar muriendo de hambre. Bueno, yo de temperatura me siento lo más bien. La segunda persona que me dice que soy frío. ¿Seré frío? ¡Ay! ¡Ay! ¡Llegaste con la comida! ¡Dame la comida! ¡Dame el desayuno! ¡No voy a comer todo! Bueno, que te vaya bien, yo me voy a comer todo. ¿Pesos? Muchas gracias, usted, por favor. Este, Imanol. No, no quiero ni oír hablar. Si ustedes tienen miedo que los denuncie es porque tienen la conciencia sucia. Pero escucha, ¿me qué secta te agarro, papá Frita? Ninguna secta, primo. Yo cambié. Te felicito. Muchas gracias. Pero espera un poquito para aplicar tu cambio o te cambio la jeta para siempre. ¿La casas? Violencia no, Santi. No es buena. La consejera la violencia. Bueno, ¿cierto, tío? Decíselo a tu hijo. Mirá, Imanol, me denunciás y te pateo la cabeza. No me amenaces, primo. Vas a despertar la ira de los dioses. Con permiso. Pero no se habrá convertido en extraterrestre este también porque así yo no lo reconozco. La cara la tiene. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. ¿Qué le pasa a esta planta? ¿Cómo puedo yo ser un hombre frío si cada vez que veo una terrícola en esa posición se me despierta el terrestre que tengo dentro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermes! Perdone, perdone. No, no quise asustarla. No era mi intención. No, no me asustó. No, al contrario. Quise le escapar algo de este lado. Estaba buscando algo. Miraba. ¿Qué miraba? A usted. Ah, bueno. Elena, yo querría hacerle una pregunta. ¿Mm? ¿Usted piensa que yo soy un hombre frío? Frío, usted, Hermes. No, al contrario. Ay, en serio me lo dice. Claro, sonso. Ay, Elena, quiero decirle que en el día de la fecha usted me ha hecho mucho bien. Mmm, mucho bien. Cuánto me alegro. No, no quiero, no quiero. Todavía no me lo trajeron. Porque es malo, Sergio, es malo. No, no, llamalo vos. No, no vos, vos. No te escucho. No, que me importa. Llámalo vos, llámalo vos, vos. No, yo no. Vos, llámalo vos, llámalo vos. 12 pesos. Diego, el negocio está repleto de gente. Verónica trabajando a más no poder y vos hablando insignificancias por teléfono. ¿Te parece correcto? Son cosas importantes, son asuntos míos. Acá lo único importante es el trabajo, Diego. Es la razón que nos convoca el trabajo. No, no seas chistoso. No, no, estoy diciendo muy bien serio. Estás a diciar, no. No, no, no. Acá vinimos a trabajar. Diego, ¿te podés poner a trabajar? En serio, tienes razón, Imanol. Acá no te pagan para algo, no podés estar todo el día hablando por teléfono. Ponete las pilas. Mirá, mirá, mi amigo. Claro, vos la defendés a ella, ella te defiende a vos. No, yo no defiendo a nadie, Diego. Vos, hablando bien del trabajo, Imanol. Bueno, por supuesto. Bueno, a sudar a veros, es un grande. Por supuesto que sí. Sí. Disculpen, por favor, este espectáculo bochornoso. No se va a volver a repetir, le pedí disculpas en nombre mío y del señor Cayetano, que seguramente también es... Hola. Sí me recibe. Ah, yo, espera. Bueno, no, no, no. No, 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 el trabajo pesado lo hacen los caballeros. Usted hace los trabajos delicados porque te es una dama. Con permiso. Bueno, amigas y amigos, voy a proceder a la presentación. Este, voy a presentar a la delegación de China que representa a la Universidad de Shanghái. Y ellos son Wong Simou y Zhang Karguay. El equipo que representa a nuestro querido club está constituido, como todos saben, por Santiago Molina y Elio Schneider. El señor C es el que va a hacer entrega del cheque al ganador de este encuentro. Y yo quiero destacar que los representantes argentinos, en este caso, van a, en caso de ganar, van a donar el importe de ese cheque a nuestro querido club para mejorar su finanza. ¡Bien! Bueno. Nada más, basta de palabras y a jugar. Suerte para todos. Fernando. ¡Val plaas! ¡Gracias Beatriz para todos! ¡Gracias Beatriz para todos. ¡ satisfactor para todos! El crítico ayúdié lo que prefieren con el padre así. ¡Bueno fíjense! ¡Suscrín! ¡Suscrín! ¡Esto! ¡ enough! ¡ reachedén! ¡Gracias! 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 ¿Cómo que ganás vos en este momento? ¡Bien! 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 ¡Te vi! ¡Perdón! Mira, no te hagas la mosquita muerta conmigo, porque para eso no te dé el piné. Te vi hablando románticamente con Schneider, querida. Escúchame bien, Chirusa. Ese tipo no es para vos, ¿eh? ¿Y es para vos? Ahora resulta que es para ella. Es que sabrá vos de la calidad de la gente. Schneider es un hombre con mundo, con mucha calle, Che. Mira, Lucía, vos tenés mucha calle también, atorrante, y por eso no se va a fijar en vos. Te digo una cosa. Ese tipo es mío. Que te quede claro. ¿Y dónde está escrito que ese tipo... Señor es tuyo? ¿Ese señor? Ese señor no se va a fijar en una chirusa como vos, que anda todo el día con batón y rulero, nena. Él es mucho más sensible de lo que vos pensás. Te voy a dar un consejo. ¿Qué? No jugues ninguna ficha ahí, porque la fija la tengo yo. Esa carrera la tenés perdida, Che. Yo no pienso perder ninguna carrera. Y menos con esa yegua. Después de esta maravillosa exhibición de nuestro equipo... Acá el señor C va a hacer entrega del cheque, que es el premio de este encuentro, y que va a ser una tabla de salvación para nuestro querido club. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes decir una cosa? Ah, sí. Sí. Un momentito, por favor. También acá el entrenador del equipo visitante seguramente va a querer decir algunas palabras sobre nuestro justo triunfo. No justo. ¿Eh? Querer el control antidoping. Jugadores no ser normales. Usted se hace el trampa. Llamá al escribano. ¿Qué escribano? Control antidoping o llamo a embajada. Pero... Bueno, muy bien. Está bien. Vamos al control antidoping. Tenga el cheque, señor. No tenemos nada que esconder nosotros para que sepa. Vamos, muchachos. No, mira la carucha que tenés. Esto que te pasa es por comer comida humana chatarra y cualquier cosa por la calle. Vos y tus hermanos. No sé si es por eso. Sí que es por eso. Yo estuve investigando sobre los retorcijones de estómago. Es por esa porquería. Por favor, no lo hagas más. Bueno, no me hables así. Bueno, yo te estoy simplemente tratando de cuidar. Por una semana vas a hacer una dieta, vas a tomar sopita de verduras. Vas a quedar como nueva. ¡Ay, basta! Hermen, no me hables de comida porque voy a vomitar de nuevo. No, está bien, está bien. Cualquier cosa me llamás. Cuidado con la colcha, ¿eh? Bueno, vaya. Yo después paso a buscar la muestra. Te digo que fui, Manolo. No, cómo poder decir eso. Sí, nos mandó al frente con el chino. Entonces el chino sospechó porque algo le dijo. Pero no puede ser si él no estuvo. Lo voy a matar. Lo voy a clonar. Permiso. Lo voy a matar a los cloninos. ¿Qué tal? Yo soy el escribano. ¿Cómo te vas? Vengo a tomar la muestra. Polina. ¿Qué le parece si empezamos con usted? Ahí está. ¿Y yo qué tengo que hacer acá? Hay pis. No puedo. Adelante de tanta gente ni de cuerpo tampoco. Es el trampa. No, no hay trampa. Oigan, oigan. No se ha desconfiado, hombre. Acá no hay nada que esconder. Anda. Cuido, cachetano. Tengo los ejércitos cerrados. No tenemos todo el día. Pero vení. Es una cosa. Decirle que pilla. No, pero que no puede mear. No puede. Sí, porque se inhibe el volumen. No, no. No es por eso. Me dijo que si hace pis va a salir algo raro. ¿Pero por qué? Si ustedes no tomaron ninguna sustancia prohibida. Papito. Somos extraterrestres. No. Bueno, ¿va a orinar o no? ¿Y por qué no lo hace así usted? Adelante de gente. A ver si le sale. Bueno, si ustedes se niegan a entregar las muestras, le voy a tener que dar por ganado el partido de la delegación china. ¡Vamos a perder la plata, Santi! ¡Yo! No fuimos en la nave. No daba para más. Tardamos mucho tiempo.